Bienvenido a este nuevo proyecto que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un gallinero pero primero que nada tengo que llenar esto de sacate, tengo que hacer clown por la tierra mixtearla con tierra negra y después ya puedo meter gallinas, bueno también tengo que poner una tela aquí arriba hola chato, una tela aquí arriba, este es el día 1, vamos empezando, vamos a ver como sale esto loco que digan lo contrario, miras en mi boca, pues la vida con Cristo ya no es la vida en lo que me sustenta brillamos más de la cuenta, miro mi corazón, no sé mi hijo ni mi vestimenta, no mírelo de afuera, no soy lo que sea bueno pues ya acabamos con este lado, miren como quedo, estoy, ay dios hasta gripe me dio de lo cansado que estoy, lo cuida, me salieron ampollas pero ya quedó todo este lado ahora nos falta atrás de la casa aquí, donde está el ghost, voy a hacer lo mismo para poder plantar el sacate pues ya pasó una semana y miren, el sacate no creció, o sea si creció, creció pero muy poco, mira entonces lo que voy a tener que hacer es irme cuadro por cuadro porque mira hay como patches, hay pedazos que tienen sacate pero casi no hay, ahora lo que hice fue que esta esquina de aquí me enfoque en esta esquina lo voy a hacer cuadro por cuadro, dice este cuadrito, le eché semillas diferentes que aguante para el sol yo siento que lo que pasó es que la semilla esa no aguanta para el sol, mira acá también hace un poco de sacate que ya es ventaja, aquí si hay más sacates en medio verde, lo estoy regando todos los días con la esperanza de que crezca eche semillas y crezca, mira, y aquí tiene semillas y suelta nada más como pueden ver ahí nada más la tiré así sobre la tierra para experimentar a ver si tirándola nada más así se crece, se convierte en sacate entonces hay que esperar una semana más a ver qué pasa locos aquí enfrente de la casa decidí que voy a poner sacate pero ahí se plau todo ya, le eché agua, eché semillas pero la tierra muy mala, la tierra como café chiclosa, entonces la mexté con unas 3, 4 bolsas de tierra negra y lleva 2 días, creo que tarda una semana, vamos a ver si empieza a salir sacate espero que me vaya mejor con, me vaya aquí mejor que atrás, a ver cómo va, si no voy a tener que comprar los sacates ya en cuadros y nomás ponerlo ahí en el suelo, pero no, no quiero hacer eso gracias gracias